Puede que me pregunte qué va a pasar Con aquel egoísta que viene y va Entre pedir permiso y pedir perdón Siempre quedo yo, siempre quedo los Nada que ver con lo que te quiero Nada que ver con mi amor sincero Nada que ver con lo que te quiero yo Nada que ver con mi amor sincero Lo que yo te quiero Nada tiene que ver Dicen que eres principio, que eres final Que para cimentarte no hay manual Mira que quedan fallos por cometer Contigo tendré, contigo también Nada que ver con lo que te quiero Nada que ver con mi amor sincero Nada que ver con lo que te quiero yo Nada que ver con mi amor sincero Lo que yo te quiero Nada que ver con lo que te quiero Nada que ver con lo que te quiero Música Música Nada tiene que ver Música Música